Son tus ojos dos luceros que iluminan Mi existir y tu cuerpo tan radiante Con tu aroma refrescante Tu mirada soñadora Tu sonrisa encantadora Y por las noches te anhelo Mi mente vaga en gran deseo Tu sonrisa Y tu cuerpo y tu mirada me hace temblar Sonrisa tu mirada Tu mirada y tu cuerpo me hace temblar Que por las noches te sueño y te venero Sonrisa tu mirada Tu mirada y tu cuerpo me hace temblar Mi mente vaga en gran deseo Música Música Sonrisa tu mirada Tu mirada y tu cuerpo me hace temblar Son tus ojos dos luceros que alumbran Mi existir Sonrisa tu mirada Tu mirada y tu cuerpo me hace temblar Tu cuerpo tan radiante Tu aroma refrescante Sonrisa tu mirada Tu mirada y tu cuerpo me hace temblar Te adoro Te adoro y te deseo Te quiero Te tenero Música 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 Música